¿Qué pasa, pelitos? Bienvenidos a este nuevo video acerca de cuándo comprar los headliners o de más que nada, ¿qué va a pasar con los headliners? Información acerca de los headliners y ver cuándo es bueno comprarlos, cuál es bueno comprar, de cuál es mejor, digamos, alejarse y pues no, de más información, obviamente, con respecto a los headliners porque son unas cartas muy populares. Por ahora tenemos la primera tanda. Ya este viernes va a seguir la segunda tanda por, digamos, que la tendencia que se ha venido presentando en todas las promociones. La segunda tanda es mucho más débil que la primera. En esta tanda vemos jugadores como Ney, como Mertens, como Varane, Lewand, Salah. También vemos Walker. Bueno, tenemos muy buenas cartas con muy buen nombre. Mientras que en la segunda tanda puede que no veamos algo tan fuerte. ¿Listo? Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. La segunda es... ¿Qué precio sería el óptimo para comprar cada jugador y cuáles deberían ser comprados? Entonces yo lo que les quiero enseñar esta vez es cómo analizar si el jugador está a un buen precio, si ese precio es justo para ese jugador o si de casualidad ya tiene, entre comillas, incluida la mejora. Entonces recuerden rápidamente que una carta headliner mejora por dos razones. La primera es por sacar una carta Team of the Week, únicamente Team of the Week, según dicen las instrucciones. Si no estoy mal, pues alguien me corregirá. Entonces digamos que Varane reciba otro IF, entonces va a subir a ser 89 y su IF, tercer IF, va a ser 88. Y la segunda forma de subir es una sola, o sea, única vez, si el equipo gana cuatro partidos seguidos de liga, va a subir un punto más adicional. Entonces digamos que el Real Madrid gane cuatro partidos de liga seguidos, Varane va a pasar a ser 89. Si saca otro IF, va a pasar a ser 90 y así sucesivamente. Entonces mucha gente ya está teniendo en cuenta, digamos, que ese equipo, entre comillas, va a ganar cuatro partidos seguidos y ya la carta está muy cara. El primer ejemplo que les quiero dar es, ya pasando, digamos, a esta plantilla, yo quiero hablarles específicamente de Lewandowski. No sube dos puntos, mucha gente tiene la confusión. Lo que dice es que va a quedar siempre dos puntos por encima de su último IF. En este momento está un punto por encima. Si gana cuatro partidos, le suben otro punto y va a quedar dos puntos por encima. Digamos que ahí hago la aclaración porque mucha gente puede tener esa duda. Si gana los cuatro partidos no es que suba dos puntos, sino que va a quedar dos puntos por encima de su carta IF, más de su mejor versión en su carta IF, digámoslo así. Entonces digamos que... que ahí está la aclaración. ¿Listo? Con Lewandowski quiero hacer un énfasis muy especial y es precisamente hablarles de lo sobrevaloradas que están todas las cartas headliners. Les soy sincero, no hemos recomendado comprar ninguna headliner. Inclusive en el VIP no estamos tocando las headliners porque consideramos que están sobrevaloradas y sobreinvertidas. Si te quieren información acerca del club VIP, abajo en el link están las descripciones. Tuvimos una lista de TKBio muy buena el fin de semana pasado y este que acaba de pasar, hubo gente que hizo hasta 500k en esa lista y en la pasada Tobu TK hizo como 400k en dos días. O sea, fue una cosa ridícula. Sacó muy buen profit y consiguió todas las cartas al precio indicado. Ahí precisamente en el club VIP tenemos el resumen y demás. Entonces si están interesados, utilizando el código MARO reciben 10% de descuento por si quieren, obviamente, adentrarse y conocer acerca de este mundo tan, digamos, maravilloso, entre comillas, que es el tradeo. Con Lewandowski les quiero ser muy claro y es lo siguiente. Ustedes me están diciendo que un Lewandowski 93 vale 800.000 monedas. Pero un Lewandowski 92, que no es mucho peor. Estamos hablando de uno o dos punticos por estadística, vale 190.000. Están diciendo que vale 3 veces más. Más. De hecho, 4 veces más. O sea, vale 4 veces. El media 93. Porque tiene la posibilidad de mejorar. Sí. Juega en el Bayern. 4 partidos para el Bayern. Digamos que es factible que los pueda ganar. Esta carta que es 94. Y sí, digamos que Lewandowski, si ustedes se fijan, tiene muchas cartas especiales. Tiene el Potum. Tiene dos IF. Tiene el Team of the Group Stage. ¿Saben? O sea, tiene buenas cartas. En teoría, uno diría, Lewandowski puede sacar otro IF. Una carta 95 IF, ojo. Una carta, perdón. Carta IF 95 de Lewandowski no vale 800.000 monedas. No las vale. Nadie les va a pagar 800.000 monedas por una carta IF de Lewandowski. Sin ir muy lejos. Vayan y miren el pasado de la carta Team of the Group Stage. Y si ustedes le miran lo máximo que costaba, era como 370.000 monedas. Y ahí mismo es una carta que bajó y 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 siguió bajando. Entonces es una carta que no vale la pena. Y así como el caso de nuestro amigo Lewandowski, tenemos muchos casos más. Uno de los más populares es Varane. Mucha gente me pregunta qué precio por Varane, para mi equipo, para invertir, etc. Les voy a ser sincero. Si ustedes quieren a Varane para su equipo, compren. El primer precio sería algo así como entre 870 y 890. Para su equipo. Si lo quieren para invertir, no lo hagan. Y les voy a explicar por qué. Ustedes pueden comparar a Varane con dos jugadores. Vamos a compararlo con Blanco 89. Y vamos a compararlo con Carlos Alberto. ¿Dónde está Carlos Alberto? El 87, que también es central. Si ustedes se fijan por estadísticas, Carlos Alberto y este Varane son bastante similares. 86 contra 82. Defensa 88 contra 88. 84 contra 83. Yo le pregunté, yo pregunté en el directo a la gente que prefería. Sea a Varane o a Capita. Muchos decían Varane por el equipo. Pero otros decían, yo prefiero a Capita porque Capita tiene el link con todo el mundo. Varane es un jugador que depende mucho de la plantilla de ustedes. Pero no les va a dar el link con todo el mundo. ¿Qué está pasando con Varane? Si ustedes comparan la versión 87 de Varane, 4-40. Que de hecho era mucho más económica antes. Este Varane, primero que el Real Madrid gane cuatro partidos seguidos. ¿Hemos visto en la temporada que los ha ganado seguidos? No. ¿Que esta segunda mitad de la temporada ha cambiado y está jugando un poquito mejor? De acuerdo. Pero te dan en cuenta que ganar cuatro partidos seguidos es algo complicado. Factible se lo vea un equipo como el PSG. Factible se lo vea un equipo como el Liverpool. Entonces Salah yo sí creo que va a ganar este punto de mejora. Ya hablaremos de Salah. Pero yo lo que quiero que sepan es que este Varane está sobrevalorado por estas razones. Entonces no tiene sentido que, o sea, de nuevo, digamos que el Real Madrid gane los cuatro partidos y este Varane en 89. Les aseguro que esta carta va a valer 900 mil monedas igualmente. Ya tiene incluido, todas las cartas headliners en este momento tienen incluidas en su precio esa primera mejora de los cuatro partidos. Sin ir muy lejos, ustedes se fijan y el fin de semana que acaba de pasar, cuando el equipo ganó, todas las cartas iban subiendo. El primer impacto que tuvieron estas cartas para subir fue que recién salieron, no se podían filtrar como especiales en el mercado de transferencias. EA arregló eso y permitieron que sí se pudiera y eso hizo que el mercado subiera en estas cartas. Porque ahora era mucho más fácil encontrarlas, más gente sale a comprarlas, más demanda y pues la misma oferta, la verdad. Entonces, sencillamente es más facilidad para comprarlas, suben de precio. La segunda cosa que pasó el fin de semana es que cualquiera de estos equipos ganaba y la carta automáticamente subía a 50, 70k. Y apenas se está ganando el primer partido, ojo. ¿No se imaginan cuánto va a subir la carta cuando gane el tercer partido? Digamos que la idea con esas cartas va a ser apostar como si fueran unas one to watch o fueran las cartas live cuando juegan los equipos de la Champions. Esa es la mejor forma de sacarle monedas a las cartas headliner. Digamos que la Napoli lleva dos victorias seguidas y tiene un rival fácil. Ustedes podrían ir a comprar a Mertens, esperar que la Napoli gane y vender a Mertens una vez la Napoli gane, ya cuando tiene tres partidos. ¿Por qué? Porque les aseguro que del tercer al cuarto partido las cartas no van a subir. Lo que sí puede pasar es que bajen y que crashen mucho. Digamos que de nuevo, utilicemos a Mertens, lleva tres partidos ganados y el siguiente partido es contra el Torino. O algo así, digamos Boloña, un equipo que no sea tan crack. Claro que la Napoli no es que esté muy bien esta temporada, pero digamos que un equipo que no sea tan crack. ¿Qué va a pasar con Mertens donde la Napoli pierda ese cuarto partido? Una carta que vale 800k va a pasar a costar 600k. Porque ahora, ¿qué tan difícil es que vuelvan a ganar otros tres partidos seguidos? Tienen que tener en cuenta que es que esta mejora es muy subjetiva, porque una cosa es ganar y otra cosa es empatar. Que un equipo esté invicto no significa que gane todo el tiempo, significa que también puede empatar. Entonces es otra cosa a tener en cuenta. Un ejemplo muy bonito también me parece Telles. El Porto es un equipo que, entre comillas, podría ganar cuatro partidos seguidos por la liga en la que juega. El Porto perdió este fin de semana. O bueno, no recuerdo si perdió, pero sé que no ganó este fin de semana. Esta carta no subió. Esta carta digamos que todavía estarían a tiempo de poderla comprar. ¿Cierto? Y en tal caso, de que comience a ganar, digamos que esta carta llega a 300k y ahí la venden. ¿Cierto? Entonces lo que les recomiendo es vayan viendo la oportunidad en esas cartas que van perdiendo la racha de victorias. E ir comprando esas cartas precisamente. Y ir diciendo, ok, yo le voy a apostar a que el Porto va a ser dos victorias seguidas. Y ustedes se concentran y dicen, a las dos victorias lo dejo ir. Y lo venden. ¿Qué es lo que pasa con el mercado? En cualquier momento nos pueden traer un sobre de icono medio asegurado. Yo creo que ya es hora. Ya el icono baby pasó de moda. Yo creo que ya puede traer un sobre de icono medio. Mucho más caro, por supuesto, pero es que tiene una mejor recompensa. Eso por un lado. ¿Y qué pasaría si llegan a sacar ese icono? El mercado crashea. Suben mucho las medias y el resto de cartas especiales bajan. Porque la gente comienza a vender sus cartas especiales para comprar medias para hacer este CBC. Ese es el riesgo más grande que tienen las cartas Headliner en este momento. Y el mercado como tal. Estamos en una burbuja donde todo ha estado subiendo últimamente. Pero donde saquen un SBC como icono medio. Podemos ver un crash del mercado muy grande. Entonces mi recomendación. Con el C-Liner, salvo que sean para sus equipos. Manténganse a distancia. Y si es para sus equipos, cómprenlo y no miren atrás. Porque en teoría digamos que van a bajar de precio. Tengan en cuenta que todas estas cartas igual tienen una carta comparable. Así como les mostré las cartas comparables. Digamos como con un Varane. O sí, con un Lewandowski. Digámoslo así que también. Bueno, Lewandowski ahorita con Haaland. Aunque no son lo mismo. Pero digamos este Tellez tiene la comparación del Marcelo Flashback. Tiene la comparación de Mendy. O bueno, me entiendo tanto. De Alexandro, si me hago entender. Varane pues con otros centrales. Nainggolan es una carta que vale 500k. Y aunque es muy buena. De nuevo, usted realmente 500k por Nainggolan 87k. Puede sacar otro if. Pero el Cagliari no va a ganar 4 partidos seguidos. Sería de esos 500k. Depender de que Nainggolan saque otro if. Y un tercer if de Nainggolan va a costar 350 mil monedas. Y ustedes están pagando 500 mil monedas. Realmente es donde yo les digo. Tengan mucho cuidado. Con las cartas que están comprando. Estas cartas son muy arriesgadas. Así digamos Semedo. Semedo vale 400k. Pero Semedo normal vale 10 mil monedas. Usted me está diciendo que van a pagar todo eso más por Semedo. O la gente que está ahorita sacando a Zambrota gratis. No necesita Semedo. Si me va a entender. Piensen también en esos factores que se vienen con los swaps. Ya en un mes. Viene una tanda nueva de swaps. Casi digámoslo así. Salen los Prime Moments. Estas cartas comienzan a ser menos relevantes cada vez. Para que lo tengan en cuenta. Ya no les quito más tiempo. Espero que les haya gustado este video informativo. Y el siguiente video que van a ver. Ya va a ser el de revisando plantillas. Lo van a ver pues. Al día siguiente. O a los dos días que publiqué esto. Ya está totalmente grabado. Y ya nos quedó súper chévere la revisión. Intentamos ver la mayor cantidad de plantillas posibles. No se pudo. Obviamente todas. Pero los invito a seguir enviando las plantillas. Nos podemos invitar tal vez alguna forma de que me las puedan enviar más fácil. Y así estar revisándolas constantemente. Un abrazo a todos. Y chao, chao. Y chao.